Hola, sí, mi cocina es un desastre, pero no tengo ninguna gana ahora de recoger. Me voy a tomar un café, bueno, con esta superba tabarujil, me voy a tomar un café que mi maridito ha ido a la tienda de Nespresso a comprarme un paquetón de cápsulas, que tengo aquí cápsulas hasta, bueno, no lo sé hasta cuándo, pero hay como 15, 15 o más, o 20, ya lo diré, blister de esos, vaya, de 10 cápsulas, dice que hay de un montón de sabores. ¿Qué comes Martín? Bueno, ya ha cogido también esto que se lo han debido de regalar, que son como tabletitas, como porciones de chocolate, para el café. Y ha cogido aquí un montón de sabores y, no sé, nuevos. Hay un montón de edición limitada, no sé, cada vez salen más. Mira, este tiene un toque de naranja, ¿ves? Ahí lo pone, oranjete, naranja. Este tiene un toque licoriche. ¡Uf! Este... Este es el mismo. Este es el oranjete también, no. En vivo, lungo. Este... Este me gusta, este es fuerte. Cazar. Es que hay muchos repetidos. Estos... A ver... En vivo, lungo también. Ristretto de cafeínato. Bueno, hay un montón. A ver, este de abajo. Snowball. Snowball. Este sabe a bola de nieve. ¡Mmm! ¡Qué rico! Un café con sabor a bola de nieve. ¡Mmm! A ver, ¿qué más por ahí? Este es el mismo. Este también es el de bola de nieve. Voy a hacer un café de bola de nieve, hombre. A ver qué tan sabe. Vamos a probar a ver. ¡Ay, qué cápsulas más chulis! Mirad. Mirad qué cápsulas más chulis. ¡Mmm! ¡Qué guachi! ¡Uuuh! ¡Al suelo! Muy chuli. Voy a hacer una cápsula de estas. O del oranjete. No lo sé. Un montón. Bueno, ahora nos vamos al Ikea. De novios. Nacho y yo solos. Porque viene mi hermana y mi cuñado a quedarse un ratito con los chicos a jugar y eso. Se los van a llevar a dar una vuelta y nos vamos al Ikea. Porque ir con niños al Ikea está muy bien. Pero ya habrá una de gente increíble. Y como sabemos que queremos coger esto, esto, esto y esto. Así vamos. Luego se quedará la cena esta noche. Que haremos unos tacos mexicanos. Bueno, de la manera que los hago yo. Y así hacemos antes. Izan tiene un cumpleaños. Gabriela tiene otro cumpleaños mañana. Así que vamos. Tenemos un fin de semana completo. Ya hemos llegado y estamos solos. Vamos a comprar. Oiga, no se me ven los ojos. Mira, ¿has visto? Bueno, os voy a enseñar mi vestidor. Y mi tocador. Ala, aquí me quedo un ratico. Hola montones. Está muy chulo. Cuando nos cambiemos de casa grande, nos compraremos esa. Al chale de la sierra. Ese. Todo eso. Todo eso. Todo eso me lo voy a comprar. ¿Tú cuál te vas a comprar? Y otro como ese. ¿Otro? ¿También te ha tocado? Sí, también. Vale. Me gusta mucho. Vale. Tú este de ahí. Os juro que te ha gustado bien oscuro. Hola. Bueno, hoy es domingo. Y ayer ya nos seguimos grabando porque había muchísima gente en Ikea. Luego hacía muchísimo frío. En Primark era una barbaridad de gente que había. Uy, qué luz. Qué rara se me ve con esta luz. La cuestión es que vamos a enseñar todo lo que compramos en Ikea y en Primark. En Primark compramos muy pocas cosas. Me hubiera llevado media tienda, pero no se puede. Y en Ikea compramos muchas cosas de decoración y de Navidad que están al 50% de descuento. Todo lo de Navidad. Entonces Gabriela me va a sacar ahora... Me va a sacar ahora las bolsas. Os adelanto que una de las cosas que compramos en Ikea fue ese tupper gigante que se va a meter Martín ahora para hacer de cama de bimba. Le hemos puesto dos cojines con una manta y ahí están los dos. Están a gusto. Bueno, voy a ayudar a Gabriela a sacar las cosas. Y ahora os enseñamos todo lo que compramos. Bueno, primero vamos a empezar con las compras de Ikea. Martín, nos vemos. ¿Nos dejas grabar? Aparta un poquito. Bueno, fuimos a Ikea para comprar algunas cosas de decoración de Navidad y... Martín, quita. Y de decoración en general... Quita Martín. Ven, ven aquí. Coge la pelota, tírasela a bimba. Y empezamos con... Marcos de frente. Este marco que es todo uno. Lo que pasa es que viene así en formas... Pues bueno, así raras. Es un marco solo. Sí. Para poner... Martín. Para poner en la pared de la entrada. Bueno, como la tenemos en gris ni oscuro, pues así con blanco. Intentaremos poner fotos en blanco y negro a ver estos días si nos da tiempo. Y lo organizaremos todo. ¡Oye! Quita Martín, cariño. Quita. Esto que son cuadros para la pared también con láminas en blanco y negro. Con láminas en blanco y negro. Y es para poner en una pared que tengo allá que es blanca. Con los marcos negros, con las láminas en blanco y negro. Que quedará muy chulo. Creo que esto costó unos 29 euros. Y van 8, me parece. 2, 4, 6, 8. Y es para poner así, pues bueno, de formas un poco raras, así desordenadas. Vale. Otra cosa. Dos... ¡Cabillas para... ¡Cabillas! ¡Marte! Ven, ven aquí. Compramos dos escobillas para el váter, que creo que costaba un euro cada una. Con la negra y otra blanca. Eso, la negra para mi baño y la blanca para el de ellos. Así las cambiamos. No, negro para mi baño. No, negro para mi baño. ¡Tata, tata, tata! Compramos... ¡Ehm! ¡Tot! ¡Martín! ¡Lint! Compramos este pack de cazo que ya lo hemos usado. ¡Ehm! Recogedor de pasta. ¡Ehm! Cucharón y rasera. No recuerdo lo que costó, yo creo que fue unos 6 euros o así. Bueno, no me acuerdo. Porque ya tocaba renovar. Y pues esto lo hicimos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Martín! Eso no se hace, ¿vale? Cogimos esto, que es el típico colgador. Tengo este colgador, que es el típico colgador de Ikea que se cuelga detrás de la puerta que me quiere taladrar. A pie la se va a cambiar de camisita que la lleva un poco manchada. Esto. Eso no, eso hace mucho tiempo. ¡Tata! Cogimos también dos colgadores que son de taladrar, pero no voy a hacer agujeros, los voy a pegar con... ¡Ah! ¡Martín! Los voy a pegar con no más clavos en la pared. Y son estos dos, que son... Estos. Toma. ¡Ah! Dos packs de trapos de cocina, que creo que no llegaban a tres euros. Van cuatro. A ver. Voy. Van cuatro. Uno blanco y azul. Lo enseñas muy bien. Eso también es lo que compramos, ¿verdad? Toma, la enseña esto. Price. Enseña esto. Ese día nos enseño. También hemos comprado unas simples tijeras. Se vienen dos. ¿Por dónde hay una pequeña? Dos velitas de estas de cristal que huelen a bailillas súper bien. Mira cómo huelen. Huelen súper bien. Ahí, déjalo ahí. Dos velas. Creo que me llevaban a un euro. ¿Y para qué es? Esto es una cortina de ducha en tono negro y blanco para mi baño. Y esta es... Y esta es... Que es esta. Y otra que es esta. Esto no se ve, Karina. Ahí. Esto. Esa es para tu baño. Venga. Lo borraré. Lo borraré. Esto que es para mi baño, que es un vasito para los cepillos de dientes. Y esto es un dispensador... Es de cristal, lo único que no me gustó para el jabón. Pero costaba un euro y esto creo que costaba dos euros o algo así. Un árbol de Navidad mini. Que es para la entrada. Que es para la entrada. Una estrella para el árbol. Para arriba del árbol. Casitas. Para colgar en el árbol. Todo esto de Navidad estaba al 50% de descuento. O sea, cualquier cosa que compréis de Navidad, al 50% de descuento. Luego, estrellitas de papel. Una guisna para el árbol. Corazones para el árbol. Y ahora vamos con las compras de primas. Que fueron muy pocas porque solamente vamos a por unos cojines. ¿Te enseñas eso? Gracias. Ahora eso, enseña eso. Solo porque aquí tenemos cojines. Solo. Primero enseñamos. Venga. Cojín número uno. Este que es súper suave. Que tiene como plumas. No, son pelos. Pelos. Parece un gato chafado. Sí. Y por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado es muy suave. Por el otro lado es como de terciopelo. Que es como que viene con una goma para que no se escapen. No, es que van dos juntos. Van dos juntos. ¿Qué son estos? El número tres es este. Que mira. Este por aquí es como de terciopelo. Y por aquí esto cambia de color. ¿Veis? Luego también tenemos otro guapo que cambia pero en negro. Este cambia también en plata y es negro. Y esto que lo compré en Primark que es como un oscurecedor de maquillaje. Se llama My Perfect Color y había blanco con un color rosita y este oscuro. Y es como para oscurecer o para aclarar el maquillaje. Y como he comentado varias veces en los vídeos que tengo un maquillaje que me lo compré y es demasiado clarito. Pues bueno, a ver lo que puedo hacer con esto. Mami, voy sacando el árbol. Y eso es todas las compras que hicimos en Primark. Voy a colocar los cojines. No. Voy a colocar los cojines y vamos a montar el árbol. Mami, voy sacando el árbol. Mami, voy sacando el árbol. Veo, voy sacando el árbol. Gracias por ver el video. Ya tenemos el árbol de Navidad terminado. Pues he hecho un poco de trampa en el árbol y es que como por la parte de atrás no se ve y nunca pongo muchos adornos, directamente no he montado las ramas de atrás, está tal que así y así he puesto las ramas que tenía que poner detrás, las he puesto todas delante encajadas como he podido y así se ve como más frondoso. Y por atrás es trampa, pero también ocupa menos porque al no tener ramas atrás se puede pegar a la pared perfectamente. Así que genial. Hola a las 1 menos 10 de la noche o de la mañana o de lo que sea. Bueno, aquí estoy terminando de editar un video que lo había editado y lo había editado con la música mal. Bueno, entonces lo he reeditado y sí, he vuelto a cambiar el escritorio de lado porque si no el árbol no nos cabía ahí. Así que lo he vuelto a poner en este sitio que a mí personalmente me gusta más. Se me ha olvidado enseñar antes estos pelillos que compré ayer en el Ikea también, que quedan muy chulis. Lo voy a enseñar más de cerca. Que es como una piel de oveja, pero la de 50 euros no, la de 10. Y la verdad es que para aquí para la silla te sientas y está súper blandito y súper guay. Bueno, veis, es la 1.51 y aquí estoy editando con el film hora. A ver si termina de editarse, que va por la mitad. Y nada, yo pues voy a ver si este se duerme, que se ha echado una siesta a las 8 de la tarde. Esperemos a ver. Entonces ya solo me queda por hacer este mueble, que como veréis pues está a mitad. Me dio por lijarlo. Total, que ahora lo voy a tener que pintar con Shark Paint y no hace falta lijar, pero bueno. Los cojines me han quedado así. Quedan súper chulos, a mí me encantan. Quedan muy, 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 muy chulis. Cuando me quiera comprar cojines para mi cama me los iré a comprar a Primark, que son súper baratos. Y bueno, súper baratos, a ver, pues están normal de precio. Pero son muy chulos, son desenfundables todos y son muy guays. Y esos de pelo para mi habitación me gustan. Bueno, realmente cualquiera de los que tengo aquí, así tal cual puestos, me gustan para la habitación. Y he colocado los cuadros ya por ahí, que los he colocado aprovechando las perchitas que yo tenía puestas. Y la verdad es que tal cual tenía las perchitas no ha quedado mal. Me gusta así negro. Y mi arbolito de Navidad, que lo tengo ya puesto ahí. Que es un poquitín en anillo, pero bueno. Voy a ver si consigo dormir a Martín. Que se termine de editar eso y me voy a la cama. No sin antes. Me escribieron el otro día unas chicas por privado, en un privado Instagram. Y me dijeron que veían todos nuestros vídeos y que por favor las podíamos saludar en un vídeo. Entonces, tengo que saludar a estas chicas que voy a decir ahora, que son de Cervera, de La Rioja. Y se llaman Denisa, Elba, Andrea, Naroa, Judy, Patricia y Leslie. Nos siguen por Instagram, algunas de ellas. Y me dijo Leslie que veía todos nuestros vídeos y tal. Y que, bueno, pues eso. Saludadas quedáis, chicas. Me alegro mucho de que me hayáis escrito. Me alegro mucho de que me hayáis pedido que os salude en un vídeo. Y, en fin, siempre que queráis me lo decís, que yo estoy encantada de saludar a quien haga falta. Así que muchos besitos para todas vosotras. Y nos seguimos viendo por aquí. Entonces, ahora sí que ya despido el vlog de hoy. Enseñándoos todo lo que hemos comprado en Ikea y en Prima. Echamos un besito ya y apagamos. Venga, una, dos y tres. ¿Otro beso? Aquí, echa un beso aquí. Así. Despacito, no te pegues. Así. Sin pegarte, así. Despacito. Muy bien, así despacito. ¡Ay! Buenas noches. ¡Mua!